Música Buenas, la receta de hoy es suflé de pollo y jamón serrano Y estos son los ingredientes 500 gramos de pechuga de pollo cortada en trozos muy pequeños 60 gramos de jamón serrano cortado en trozos muy pequeños 50 gramos de harina de trigo 6 huevos 2 tazas de leche Media cucharadita de pimienta blanca Media cucharadita de sal 50 gramos de mantequilla para la salsa bechamel Una cucharada grande de mantequilla para enmantequillar el envase que va al horno Preparamos la salsa bechamel y ponemos 2 tazas de leche Encendemos Calentamos la leche sin que llegue a hervir Mientras tanto ponemos la mantequilla Encendemos Y esperamos que la mantequilla se derrita Derretida de la mantequilla Derretida de la mantequilla ponemos la harina de trigo Y batimos enérgicamente Y batimos enérgicamente Ponemos la leche caliente sin que haya hervido Y batimos enérgicamente Al espesar la mezcla Añadimos sal Seguimos mezclando Nuez moscada Pimienta blanca Seguimos mezclando Apagamos Apagamos Y esperamos que se enfríe Añadimos los picadillos Y batimos enérgicamente Una vez bien mezclado Esperamos que se enfríe Mientras se enfría la mezcla Separamos La yema De la clara Batimos las claras A punto de nieve Al estar frío Añadimos a la mezcla Las seis yemas de huevo Y batimos Poco a poco Vertemos la mezcla En las claras de huevo A punto de nieve Y mezclamos En forma envolvente Al estar la mezcla Lo vertemos En un molde Enmantequillado Apto para hornear Lo llevamos Al horno A 150 grados Durante 30 minutos Y durante 10 minutos A 180 grados Para que dore Pasado el tiempo Retiramos Y servimos Inmediatamente Y aquí tenemos Nuestra presentación final Por favor Compartan el video Y suscríbanse al canal Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!